Entró y ya, nana y ya Tú la que has dado hoy durante todos estos años La que a pesar de todo no me dejó De la cual yo sigo muy enamorado Pero parece que lo tuyo se esfumó Ya no está y se acabó Ya no queda nada Hoy yo noto que tus amos no valían Lo que en aquellos días me solías expresar Y se esfumó, ya no está Y se acabó, ya no queda nada Y yo no quiero que te quedes aburrida Que a mi lado pierdas vida, solo dime la verdad Queremos paz en el amor, pero no existe amor en paz Viene acompañado de dolor y penas en profundidad Es la prueba del amor, amar a quien no te quiere mal Buscaría entre los mares el amor que tú sentías Pero aunque ames el camino otros peces lo querían Eres otra letra más que escribiré un día Sampliaré las melodías de melancolía Al pensar que sonreías me quedo tranquilo No fui una porquería mientras estuve contigo Pero soy fiel testigo que anduve cautivo Un tiempo y ya dejé enfriar Yo sé que intentaste solo disimular Pero mis labios tibios sentían el frío alivio Que transmitían gimidos que tú hacías al respirar Yo no quiero ser tu lamento, la brisa de un tormento Yo no quiero pintar tu realidad Los colores te hacen muertos, me ves en blanco y negro Ya no te queda fuerza de voluntad No quiero cortar tus alas Que volvamos a empezar Dicen que así vuelves me amas Pero no, vuelvas mía Y si es fumo, ya no está Y si acabó, ya no queda nada Hoy yo noto que tus amos no valían Lo que en aquellos días me soñías expresar Y si es fumo, ya no está Y si acabó, ya no queda nada Y yo no quiero que te quedes aburrida Que a mi lado pierdas vida, solo dime la verdad Salimos de los peores embrollos Celos cuáticos lunáticos que disminuían el ánimo Esa chispa de la que hablaban se apagaba Se rompió el encendedor pero el viento lo soplaba Y nos salvaba Salíamos del estado crítico Estaba encantado, emocionado por este vínculo Tú y yo, tú y yo Dos almas que se conocieron A por razas se aprendieron Pero el amor se perdió Y se perdió No, 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 no